Bueno, el gusto es mío. La verdad es que me parece que el partido que vamos a ver el jueves a priori para Argentina ya asoma como el más complicado de esta doble jornada de eliminatorias por el hecho de tratarse de venir a jugar como visitante a un estadio que ya se sabe que tiene entradas agotadas con una Perú que se encuentra en una clara levantada después de lo que ha sido el triunfo frente a Ecuador y con una selección argentina que tiene que venir a buscar a Perú lo que tanto le viene faltando que es poder tener una buena actuación, un buen rendimiento sin Messi adentro de la cancha algo que por el momento aparece como una materia que no ha podido aprobar este equipo ahora con Bausa y antes con Martínez. El factor Messi, se toca tanto a favor como en contra. ¿Cuánto pierde Argentina que no esté en este partido? Y pierde todo. Pierde muchísimo porque evidentemente la selección argentina con Messi es una cosa y sin Messi es otra. Bueno, cualquier equipo lo sería sin el mejor jugador del mundo con el mejor futbolista del universo, pero la verdad es que Argentina tiene muchos jugadores de calidad como para tratar de hacer que la ausencia de Messi no se note tanto y es algo que no pudo lograr en el último tiempo. Me acuerdo aquel partido con Colombia que sí lo ha hecho bien y sobre todo tratándose de un rival complicado pero en el resto de las ocasiones por lo general no terminó de conformar y lo peor de todo es que no terminó de sacar los puntos que habitualmente saca o consigue con Messi adentro del equipo. Hoy no está Messi pero sin comparar a otros jugadores también, ¿no? Sí, sí, bueno, en ese sentido tal vez en comparación con lo que pasó con Venezuela creo que hay una esperanza para Argentina porque está Güero, porque está Higuaín, porque va a poder estar Dybala, que por la suspensión no pudo estar en Venezuela y probablemente eso haga que el nivel de la selección cambie, levante y esperemos que una buena vez por todas Argentina sin Messi pueda sumar a tres.